La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Y en qué termina el cuento? No, termina en una gran amistad entre ellos El Tambo, departamento del Cauca en el suroccidente de Colombia Este municipio, el tercero más grande del país Ha convivido desde la década de los 50 Con todos los actores armados del absurdo conflicto que aún vive el país Algunos dicen que la cosa ha cambiado Otro contesta ¿Cuál cambio aquí todo sigue igual? ¿Quién sabe? El hecho es que en el medio de esta tragedia hay personas que siguen viviendo para construir alternativas Iniciamos en el tambo, en un sitio en donde nos prestaron un salón en el local del jardín Pantil Invitamos a unos padres de familia que quisieran iniciar como esta aventura le llamamos No teníamos ningún aval Tampoco queríamos, en ese momento no lo veíamos importante Porque era como explorar y construir Y queríamos que el trabajo no fuera con la línea del sistema educativo nuestro Porque justamente queríamos hacer algo distinto La propuesta era educación formal Educación formal, pero una educación que permitiera a los niños y a las niñas No perder el gusto por leer, por escribir, por aprender Y que al final, decíamos, quieran continuar Quieran continuar aprendiendo durante toda la vida Y no solo en una institución, en un sitio Tenemos un médico amigo Con él se hizo unos talleres con padres de familia, con maestros Dentro de todo lo que trabajó, nos enseñó los ejercicios de cómo iniciar la mañana con alegría Con energías, con entusiasmo Entonces como desperezarnos y recoger buenas energías Tenemos que moverlo en círculo Cogemos las manos acá y empezamos, ¿sí? Hacer el masajecito aquí Y se mugre, ¿eh? Esa es la planta de la cabeza Estos ejercicios, la idea es esa Que se haga una especie de relajación De masajear el cerebro De masajear puntos claves del cuerpo Que nos permiten llenarnos, pues, de alegría Y entender, despejar la mente Y entender mucho más el trabajo que se va a hacer de ahí en adelante En el aspecto pedagógico Tenemos unos referentes teóricos Celestine Freinet Es uno desde la pedagogía del trabajo En la educación en la libertad Vygotsky Su psicología plantea El ser más Desde el punto de vista social En el ser humano Paul Freire también Él plantea la educación En esa interacción De los seres humanos Nadie educa a nadie Encontramos también que en Macarenko Él es ruso Se trabajó mucho con niños De, digamos, como de comportamientos difíciles Y fue muy efectiva la asamblea Que cuando la asamblea Plantea un correctivo Los niños lo ven como algo que es justo hacer Además, desde la mirada de los niños Hay mucha más justicia Que en la mirada de los adultos ¿Qué se hizo hoy en la asamblea? Que vinieron unos niños nuevos Y tuvieron un padrino Pues aquí en el acuerdo está Los niños y las niñas mayores Apoyan y contribuyen en la formación de los niños Y niñas más pequeñas ¿Listo? Ningún estudiante podrá ir al río Sin autorización de los profesores Y de los padres Correctivo para este acuerdo En caso de que un niño Una niña Se vaya sin autorización Perderá el derecho De participar de salida Que haga el colegio Y además se le informa a los padres ¿Quiénes están de acuerdo con que se modifique este acuerdo? Bueno, no tiene que salir de la clase Porque si uno sale de la clase La interrumpe Y además Si uno va a salir A veces los que van a salir Se ponen a decirle a los amigos Que vengan Que por acá hay algo Y ellos le creen Y se van por allá Y entonces se interrumpe la clase Cuando se pensó en la propuesta Se pensó que fuera algo Que no se pareciera En lo más mínimo A la escuela Normal A la escuela tradicional Que fuera algo Romper con todos los Los esquemas tradicionales Y dentro de esas cosas Estaba la construcción Si vamos a hablar de innovación De algo diferente Pues no podemos hacer Un colegio con aulas Bueno, decimos jaulas Y ventanas chiquiticas Donde el niño no pueda mirar para allá Porque supuestamente se distrae Entonces no está pendiente de la clase Entonces no Espacios abiertos Música Heskideyim mahi Gallinas y patos Listo, gallinas y patos Entonces el proyecto Para ustedes tres Es gallinas y patos Entonces vamos a ver El estado actual del proyecto Cómo lo dejaron los estudiantes Que estuvieron el año pasado en el ¿Qué encontraron? Encontramos mugre en el balcón Bueno, mugre en el balcón ¿Qué más? Los comedores sucios Los comedores están sucios Entonces iniciamos con 21 gallinas El primer problema a solucionar Es tener un gallo Entonces conseguir un gallo de buena raza Ahí va el segundo problema Necesitamos conseguir Huevos 20 huevos fecundados Para dárselos Para colocar Necesitamos 20 huevos Tenemos que ir a ver Donde Don Eliberto Donde los vecinos ¿Quién nos consigue esos huevos? Entonces elijamos quién va a hablar Alguien en representación Yo no No, porque tiene que ver el tipo de gallina Listo, entonces Lizbeth va a hablar Entonces, ¿qué le vamos a decir a Don Eliberto? Que tenemos un problema en el colegio ¿Cuál es? Que no te lebras un gallo Un gallo Entonces, ¿qué vamos a hacer un negocio? ¿Qué negocio le vamos a hacer? Que si nos hace el favor de escambiarnos un gallo Por una gallina bien bonita Nosotros trabajamos en torno a proyectos pedagógicos O sea, en ese interés o en esa búsqueda De unir la teoría con la práctica Y de que esa teoría tenga un sentido En la aplicación práctica de algo Hemos encontrado que trabajar en proyectos En torno a proyectos pedagógicos Les llamamos proyectos pedagógicos productivos Es una buena herramienta Lo que hacemos cuando inicia el año Es que ellos se inscriben Al proyecto con el que estén de acuerdo a trabajar Cuando ellos inscriben ese proyecto Empiezan a hacer todo el proceso De elaboración del documento Y en esa parte de elaboración del documento Pues entonces ya se inicia a trabajar las áreas ¿Cuánto va a llegar? Igual en el trabajo de campo Cuando se va al campo Pues también uno O digamos si va a trabajar áreas Pues ya no las va a hacer como desde la teoría del libro Sino que va y lo hace en una forma aplicada Y luego ya viene al libro O puede hacerlo al contrario Pero de todas maneras hay algo En lo que el niño puede decir Yo sí lo puedo hacer Esto es real Y así dicen Así hace ¿Risas? Comenzad Delíverso Buenas 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 No tenemos gallo, entonces que si usted de pronto no nos podría descambiar un gallo por una gallina. En ese momento, ¿qué le dijera? Le traer a una mamá buena. No, no, machos no hay. ¿No hay? Tengo que ir a allá. Yo voy a hacer lo de los huevos, yo voy a hacer lo de los gonzeras y la gallina. Listo, entonces usted negocia lo del gallo y usted lo de los huevos, ¿no? Acuérdese, el gallo tiene que ser ya maltoncito, no joven porque no nos sirve. Y los huevos tienen que estar ya preparados. Y los huevos tienen que estar fecundados, ¿no? O como decía la señora, preparados. Este es el gallo que tiene la vecina. O sea, si nosotros vamos a ver el negocio, mire, esta es la gallinita. O sea, nosotros vemos el gallo de ella, cárguenlo, pésenlo, mírenlo, si no sirve. Acuérdese que necesitamos uno que sea criollo. Entonces, ¿qué le tenemos que ver? Vamos aquí a mirarle. Miren. Las patas. ¿Creen que está viejo o está muy joven? Sí, está bien. ¿Cierto? Porque no tiene mucha escama. ¿Listo? Ajá. La cresta. Está buena. ¿Sí? Se lo cambiamos con la gallinita. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! El otro proyecto es el de papel. Este es un grupo que recoge el papel que ya se ha escrito, el papel que queda por un lado blanco, se recoge y se trabaja con los niños. Primero sacamos el papel blanco, aparte, el amarillo aparte, así pedacitos de papel, lo que salga de colores. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Luego lo picamos, lo licuamos con la licuadora industrial y ahora sí, a lo que ya queda así como está ahí la pulpa, se puede elaborar ahí en los marcos. Entonces aquí se saca y después de que esté así, se saca el marco de encima y vuelve y se escurre otro poquito. Entonces aquí se le puede poner cualquier adorno, puede ser una flor y ahora sí se le pone el interrón. se voltea y ahora sí empezamos a secar. Entonces aquí ya se puede sacar del marco. y él quedó así ya. Vamos a tener en cuenta que la litografía es una de las técnicas de impresión de libros, pero hoy vamos a hacer una práctica con la imprenta manual. Esas letras para hacer un cuento, primero que todo, las organizamos y después vamos allá y las vamos organizando por cada cosa que vamos a hacer. no mucho, yo sí, para que no se le pueda... Perdón. ¿Qué hay que corregirle a eso? La G y la O. Una por cero, cero. A nueve, nueve. Una por tres, tres. A cuatro, uno. La harina que laboramos aquí en el proyecto Panadería es para los niños que están desnutridos para que con estas pues su cuerpo pueda conseguir mejor. Esto es harina de maíz. Este maíz es la producción que se saca de aquí y la que mandan de la parte de la asociación de ASFAD con lo que se tiene con ellos. Entonces, con los recursos del fondo se programó que el cultivo que ellos hacían se les daba semilla y a beneficio de eso ellos nos devuelven acá maíz. Ya las contaron, ¿no? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas a ver? ¿Cuarenta y cinco? A ver, mi nombre es José Heriberto Potosí Campo. Soy uno de los cuarenta y dos parceleros que de pronto fuimos beneficiados en esta parte que se llama Puente Alta. Entonces, contamos con la suerte que nos encontramos con un grupo de profesores del Colegio Liborio Mejía que ellos ya habían tenido implementado un sistema de educación diferente. Ellos desde allá han colocado Maestra Vida que Maestra Vida hay que mirar por qué es Maestra Vida. Maestra Vida es algo que la vida misma se encarga de irle enseñando a uno cómo sobrevivir, cómo salir adelante con las cosas. Entonces, ya comenzaron a llegar los profesores y comenzaron a llegar padres de familia, comenzaron a llegar alumnos en ese momento venían todos de Tau porque en esta parte ninguno teníamos conocimiento de eso. Pero con el transcurso del tiempo ya se fue vinculando la gente de aquí, los hijos de los parceleros, los vecinos de por aquí, gente del Zarzal, de Las Piedras, del Placer, de Piagua. Entonces, a raíz de eso surge una idea de que por qué no las familias que tenemos hijos estudiando ahí en el plantel Maestra Vida o la gente, los parceleros de aquí que se tiene que de pronto formar una asociación para comenzar a trabajar de pronto con proyectos. De ahí surge ya la, surge la asociación, ASFADE, que es la asociación de familias agroecológicas y desarrollo humano. Entonces, de ahí ya Maestra Vida ya hace un aporte con los proyectos que ellos están trabajando. se sacan 10 millones de pesos para esa situación de la asociación. De ahí en adelante se comienza a trabajar con especies menores, se comienza a trabajar con el bioguerto, se comienza a trabajar unos proyecticos pequeños que llaman créditos de semilla. Eso se le presta a cada agricultor 100 mil pesos para hacer su cultivo de su bioguerto, por ejemplo, pijolito, maíz, toda la situación. Eso, pues en un principio en el momento de devolver eso le prestan a cosecha a tres meses, a cuatro meses para devolver a devolver. Entonces, cuando uno ya devuelve el capital, ese capital es un fondo rotatorio, se lo van prestando a otro, se lo van prestando a otro, se lo van prestando a otro. Y todos los que estamos dentro de la asociación tenemos beneficio en esa parte. Luego, eso ha sido de un gran beneficio para todos porque de pronto hemos mejorado la seguridad alimentaria en un casi en un ciento por ciento porque nosotros mismos cultivamos las verduras, las hortalizas que nosotros consumimos. procesamos los abonos que la finca mismo produce y estamos llevando a cabo toda esa situación y nos ha servido y nos servirá más la gente que siga llegando, se siga vinculando. Esto de pronto puede ser un ejemplo para que de pronto nosotros mismos miremos que nosotros sí tenemos posibilidades de sobrevivir con lo que tenemos. De pronto hay algunas personas que no lo saben o no piensan que... no lo saben o no piensan que... los padres de familia han logrado una identidad con este trabajo y la... pienso que la estrategia de la minga ha sido fundamental porque la minga es cultural, es un trabajo colectivo, es un trabajo que aporta que entre todos podemos apoyar y trabajar por algo que nos beneficia en conjunto y entonces en esa medida la gente siente compromiso, se siente que está haciendo parte de esto. La gente que es donde decía para allá no lo van a llevar los niños porque esa gente son ateos, para allá no lo van a llevar porque eso es privado y eso después queda uno endeudado, una serie de cosas. Pues al principio decía este espacio es abierto por si queremos la libertad, o sea, eso es lo que nos ha llevado a estar en este sitio, la libertad. Uno lo ve en ellas, la independencia que tienen es muy grande, digamos, la formación es como muy integral en ellas, ellas, digamos, la formación fue como para la vida. Y siempre pensamos en que este, este, este espacio es nuestro, creo que eso es lo más, lo más bonito que tenemos como padres de familia, que entendemos de que esto es nuestro. Aquí se aprende, aprenden los niños y aprende el adulto también, los padres de familia, porque es una educación que va integrada con toda la familia. Y lo que esperamos es que cambie la gente, o sea, que empiece a cambiar, pero para que ellos cambien, nosotros tenemos que cambiar primero, esa es la parte fundamental, nosotros tenemos que hacer una obra. Y si, si no lo logramos, quedan, o sea, las semillas que son los hijos y que ellos están aprendiendo y que pronto van a hacer, de que se forme una cadena y esto se vaya a cambiar. Pero aquí, lo fundamental que se quiere con los niños es formar mejores seres humanos, Sí, mejores personas, o sea, que nos podamos vivir mejor con los demás, con los niños. Esta finca se dedica a la cría de gusanos de seda y hacemos todo el proceso de la cadena productiva de la seda. Ya después de haber pasado el proceso de la cría, se les coloca encima donde están ahí, se les coloca, se llaman rodalinas, la cual les facilita hacer. Ellos van a tejer desde afuera, ellos aquí, por ejemplo, ellos llegan aquí, se ubican aquí, ellos mismos se suben. ¿Y qué pasa? De que en este tiempo es donde nosotros tenemos que estar pendientes antes de que su proceso dentro del capullo se convierta en mariposa. Esto es la seda. Mira, esta es la primera fase. Entonces, este hilo se llama filamento. Este filamento es una cinta, tiene la unión de 300 litros. Esa es una de las cualidades de la seda, es una fibra térmica, es antialérgica, es suave y tiene brillo propio, lo que otras fibras naturales no la poseen. Él empezó, hizo la primaria aquí en la escuela, está a unos 200 metros. De ahí pasó como la escuela es alía de maestra vida. Entonces, de ahí ya terminó aquí la primaria, después pasó ya la secundaria. Nosotros hacemos de que él le coja amor al campo, que piense de que definitivamente el campo es para disfrutar de él. Entonces, todo lo que él hace prácticamente en función. Él tiene sus ovejos. Sí, ese es su hobby. Este cultivo, pues tenemos varias plantaciones aquí, al frente, allá al fondo, pero en sí es el único alimento del gusano. Entonces, este tiene un ciclo de 90 a 10. Esta es una finca certificada como orgánica. Ya se ha hecho el proceso. El hilo que sacamos de aquí es certificado como hilo orgánico y el café que se produce también va con la certificación orgánica. ¡Gracias! 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 Estos son algunos de los municipios en la subregión del occidente medio de Antioquia. Aquí la luz cambia, los colores son diferentes, los acentos cambian. Pero hay algo que todos estos municipios comparten con el tambo. El río Cauca que atraviesa esta tierra fértil y el conflicto, sus actores armados y sus víctimas. Pero aquí también encontramos personas que luchan por construir alternativas. El SAT tiene una génesis universitaria. En la Universidad del Valle, en la década del 70 al 80, profesores de la Universidad del Valle constataron lo mismo que nosotros. Es decir, la universidad no puede seguir siendo lo que ha sido, sino que tiene que generar relaciones más directas con la sociedad. Fundamentalmente el SAT es una propuesta educativa que tiene varios actores en esa comunidad educativa, ¿cierto? Sus estudiantes como fuente primaria, como actores principales del proceso educativo. Y los estudiantes, las estudiantes no tienen que ser jóvenes de la edad de la secundaria. Pueden ser adultos, adultas que quieren retomar su proceso de educación formal, ¿cierto? Ante el Estado tenemos que responder con 15 horas presenciales. Pero eso requiere unos precios. Unos precios donde yo estudio, genero una disciplina de autoestudio, con unos módulos que están diseñados para eso. Y hay un énfasis temático en este bachillerato, por ser un bachillerato rural, y ese énfasis temático es la tecnología agropecuaria. Nuestra atención institucional está en un territorio que se llama la subregión del occidente medio de Antioquia. Una subregión que se ha destacado a nivel ya regional, departamental, por tener precarias condiciones económicas, tener índices altísimos de analfabetismo, de desnutrición, un deterioro muy fuerte en los recursos naturales, sobre todo el recurso suelo, el recurso agua. Y con iniciativas de participación ciudadana interesantes, pero con muy baja cultura de participación ciudadana y organización. Yo decidí entrar a ELSA porque es muy económico, aquí es totalmente gratis. El SA es una propuesta dispensa diseñada para la gente del campo. Entonces, durante el transcurso del bachillerato, hay muchos libros que, digamos, que tienen temas específicos sobre labores agropecuarias, labores agrícolas y pecuarias. Entonces, digamos, la capacidad de nosotros en ELSA es, por ejemplo, la capacidad, digamos, científica. En esa capacidad nosotros vemos, pues, temas de varias áreas. Entonces, aquí, por ejemplo, se han trabajado, por ejemplo, de mirar lo de la germinación que se ve en un libro de ciencias, de cómo es su proceso de germinación de la semilla. O sea, hay muchos temas de muchos libros que, digamos, que bajo las prácticas agrícolas y pecuarias se pueden como abordar los temas. Y se pueden ampliar y, digamos, darle la aplicabilidad, pues, que se quiere al campo realmente. Pues, son tres etapas, impulsor, práctico y bachiller. En cada etapa hay como una tareita. En el primero es el diagnóstico. En el segundo sería escribir el proyecto. Y ya en el tercero sería como tener una parte del proyecto ejecutada. El diagnóstico a nosotros nos tocó hacerlo el año pasado. Investigábamos cuántas personas emigraban y cuántas inmigraban. También era para ver más o menos la vereda que necesitaba, qué problemas tenía. Lo imprimimos y lo mandamos a la corporación, a Yacier. Y ya, pues, nos lo aprobaron. Gracias a ese diagnóstico nos dieron el certificado de la etapa impulsor. Aquí trabajamos todos, todos venimos aquí como a experimentar, a hacer cositas, pues, y mirar cómo hacen algunos trabajos. Pueden entrar a las terrazas, pues, que son para atrás las curvas de nivel, o curvas a nivel. ¿Me ha cerrado un suyo? Y deservando las chupitas y allí, deservando eso medio medio así, conseguimos gambiones y por ahí, si quiera, dentro de una semanita le damos una arregladita para que, para sembrarle más cosas. Porque esto está muy bonito, pero ya lo cosechamos, ya lo arrancamos todo. Un hecho de la vida rural visible en todas las paredes es que los niños comienzan muy temprano a apoyar a sus papás en tareas de la producción. Entonces, ¿cómo superar esa condición? Transformando la vida rural lo más rápido que sea posible en una vida donde los niños puedan jugar. Pero ya como nosotros nos, digamos que, nos asignaron tener un proyecto escrito y entonces nosotros aprobamos, o sea, pensando en la comunidad, gracias, sí, a la capacitación, también que nos dieron ahí por parte de la Corporación CIER, pues, muchas ayudas que nos dieron ahí, entonces, no, aprobamos con hacer las artesanías. Bueno, el proyecto comenzó, pues, a las necesidades de la comunidad, digamos, como pensando en economía, pensando en arreglos de casa, en muchas cosas. Por ejemplo, nosotros, lo que más hacemos, por ejemplo, es marcos, un lápiz, un 34, un 35, un 38. Hay gente que trae el diploma que hace mucho tiempo, que lo tiene guarda y no la dan marca. Antes, los trae para quedarse de margen. Y, aparte, no es artesanía esto apenas, también hacemos agendas, tallamos madera. El escenario de vida rural no privilegia que los niños aprendan en la primera edad lo que deben aprender los niños en la primera edad. Hay una inserción muy rápida de niños en actividades productivas y eso nosotros no pensamos que sea malo. Pero lo que no hay es actividades escolares que hagan posible utilizar esa condición para potenciar esa condición. Mi nombre es John David Montoya. Soy estudiante SAT. Estuve en el grado décimo, etapa bachiller. Estamos trabajando con un proyecto que se llama Mercacampo. O sea, es como una asociación. O sea, somos varias personas que nos unimos para beneficio de las comunidades. Porque habían serios problemas con la comercialización y estábamos esclavos solamente a trabajar lo que era el café. Nosotros, en los grados sexto y séptimo, hacemos un diagnóstico heredal. Y de ahí se sacan unas conclusiones. En el año 2005, aproximadamente, que terminamos séptimo, nosotros vimos el diagnóstico que la mayoría de productos eran externos. O sea, solamente el principal producto es el café, las comunidades, todo, todo era comprado en el municipio, o sea, en la zona urbana, comprado. Los productos vienen desde las casas. O sea, todos nos, ya ahora estamos como acogiendo los nichos a cultivar. Entonces, los productos los traemos desde la casa y en las ferias se realiza el intercambio o el truete entre todas las familias. Lo que está muy pendiente es como hacer un cronograma de actividades de producción con todos los socios. Donde cada socio aporte lo que pueda producir. Que como, o sea, que sea muy personal. Porque no se le va a decir a un socio que va, por ejemplo, de la zona de arriba, que traiga piñas, que traiga mangos. O sea, es imposible. Antes había un proyecto de Pro de Paz, donde trabajaban mucho con lo orgánico. Entonces, desde ahí eso nos ha ayudado también mucho. La experiencia que hubo en ese proyecto ha ayudado mucho en este proyecto. Porque ahí la mayoría era producir orgánico, orgánico. De pronto fue una de las debilidades que tuvo el proyecto. Porque directamente todo en orgánico no se puede. Hay que empezar por partes. Además de todo, Mercacampo también ha influido en el medio ambiente porque hemos estado como mirando mucho la manera de trabajar. O sea, sí un poco limpio, pero sin tratar mucho como las quemas y todas las cosas así que pueden destruir un poco el medio ambiente. Todos los socios tienen, bueno, sobre todos los socios, tienen directamente la oportunidad de traer sus productos. Pero los demás productores de la comunidad, así no sean socios, también tienen la oportunidad de traer sus productos. También lo que pensamos de eso fue que solamente no, pues únicamente para comprarlos, digamos en el mercado, únicamente no solo con plata. Pero también podemos traer otros, eh, eh, diferentes cosas que tengamos en las rincas e intercambiar con ellos. Gracias al desarrollo que llevamos, el señor alcalde nos estuvo colaborando y vino yo como la metodología de trabajo y nos ofreció una ayuda. Entonces ya ahí logramos como conseguir la finca cerca a la carretera, en la cual se piensa construir una cancha, eh, unas cocinas para el procesamiento de alimentos y algunas cabañas para contribuir al ecoturismo. Entonces ahora estamos trabajando arriba repollo, zanahoria, sembramos maíz, tenemos ahí unos 400 palos de tomate y árbol, mora. Y veo que eso sí, sí lo podemos trabajar orgánicamente. Y nosotros traemos aquí todo eso y lo que no podemos vender lo cambiamos por otras cosas con nosotros y ahí uno se acostumbra. Yo con esta sola mano, camello, lo que sea. Y aquí para arriba tenemos un cultivo de este tomate y árbol, de estos arbolitos que hay ahí. Por allí tenemos las eras de zanahoria, tenemos más repollo sembrado. Esto dicen muchos que no da nada, pero nosotros en lo poco que hemos conseguido aquí en estos días que hicimos el balance, por ahí como ahora dos, tres meses. De estas ochenta matas de mora se le han hecho 600 mil pesos. Entonces ha sido como uno socializarse más con lo que tiene, por medio del SAC, por medio de la educación y también socializarse mucho con la comunidad. El SAC para mí ha sido algo lindo, algo maravilloso. La oportunidad de poder estudiar acá para mí ha sido muy importante. Cuando empezamos pues un día nos reunimos todos y entonces él se puso a armar una telaraña que aportáramos todos saber. Y entonces yo le decía que lo primero que teníamos que tener era amor por lo que íbamos a hacer. Yo empecé como tutor del SADAC en piñones, ahí estuve seis años de tutor, después en esos años de tutor yo empecé a jugar otros papeles ahí. Fui auxiliar de medio tiempo, entonces tutor de medio tiempo y auxiliar de medio tiempo. Empezamos a hacer ese asunto del PRESAD para entender cuál era la propuesta, que era aprendizaje autónomo, que era mucho del aprendizaje individual, de sentarse sin un tutor del aprendizaje cooperativo en la casa, con encuentros semanales. Había una cosa que era muy fuerte en el SADAC y era la parte cultural. Teníamos un grupo de teatro así, especialmente yo creo que muy fortalecido. Hacíamos presentaciones enllanadas, estuvimos hasta en Río Negro haciendo presentaciones en Río Negro. O sea esa era la carta de presentación del SADAC, el grupo de teatro. Entonces ya entramos con un segundo actor que es el tutor o la tutora. La persona que facilita el encuentro de grupo, que facilita el ordenamiento curricular y el desarrollo del plan de estudios y que hace integración en las diferentes capacidades del conocimiento. Hay arreglos productivos, ¿cierto? Y hay un texto que se llama el proceso de producción agrícola-vecuario, que nos enseña todos los factores que determinan la producción. Y hay un texto que se llama agricultura societal en el trópico, que coge todos esos factores de la producción y los mete dentro de un sistema que es como una telaraña. Entonces, ¿qué pensamos? Que no solamente sean nuestros técnicos, que se participe la familia en ese cuento. Entonces ahí es donde sale el sentido de pertenencia, que no tiene nada que ver con la sostenibilidad técnica como tal de un sistema productivo. Pero son cosas que connotan la producción campesina. El agua viene aquí, va acá, baja acá. Después de aquí cae y voltea allá y allá. Y lo que se busca en hacer el zig-zag en espinas de pescado es que el agua cada que llega una de las esquinas pierda fuerza para voltear la otra. Pierde fuerza, pierde fuerza, entonces no hay arrastre mayor de nutrientes. Esta es otra de las variedades de pasto que tenemos acá en la FICA. Este fue traído por el profesor Guillermo y se llama Bombasa. Él nos contó que fue traído desde Bombay y es muy rico para darle al ganado que está en producción de leche. ¿Qué es el potrero? El potrero lo aprovechamos, pero siempre bregamos a irle ganando la frontera al potrero, sembrando en lo que es potrero, sembrando comida para esos animales, pero haciéndolo más eficiente con el asunto de que el animal no entra directamente ahí, sino que lo llevamos y lo ponemos ahí, se alimenta en la canoa. De la mano de obra en la propuesta agroecológica es una cosa que hay que tenerla muy en cuenta. Entonces hay que pensar ciclos donde se minimice al máximo la utilización de la mano de obra así y el tener que cargar, porque por ese asunto se detiene a la agroecología como una propuesta que esclaviza mucho a la persona. No, uno tiene que pensar eso más inteligentemente. De antes todo era a la tienda, a la tienda. Por ejemplo, que un litro de leche, vayan a ver si nos venden un litro de leche. Que un queso, vayan a ver si... y todo era plata, plata, plata. Que un litro de leche... y todo era la tienda. Que un litro de leche. 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 Un litro de leche... y todo es que el sufrimiento... Música Y en este momento nos encontramos acá en la finca Versalles, acá en el municipio de Bé. Este es un proyecto familiar que venimos trabajando alrededor de hace unos 7 años más o menos. Todo comenzó como un proyecto alternativo a lo que en esta finca se venía desarrollando, que ha sido durante unos 2 años el cultivo del café. Yo solo me vine a enterar cuando me llamaron de la corporación y me dijeron, bueno, vos has sido elegida como tutora en la vereda Checha Fruta. Yo como que tutora, yo que yo ni quiera sabía que... Sobra, pega. Sombra, pega. Sombra, pega. Sombra, pega. Nosotros lo que hemos hecho es básicamente prestar la logística para que los estudiantes puedan venir a estudiar y a trabajar. Entonces la finca lo que se encarga es de prestar todo lo que es el servicio de hospedaje y alimentación. Y también presta el espacio para que los estudiantes cuando tengan que hacer prácticas de tecnología sobre cultivos, manejo de suelos, manejo de animales, también pues lo puedan hacer. Pero nosotros nos encargamos de la logística. Cada tres meses nos capacitaban en los libros que se debían de dar a los estudiantes. Los estudiantes, cada uno tiene sus guías. Entonces uno simplemente se adelanta un poco pues como a lo que ellos van a ver y digamos amplía, amplía el panorama de lo que hay en los libros. Pero como es un sistema de autoaprendizaje, entonces los muchachos tenían la oportunidad, o sea, no dependían solo de uno como docente. Por ejemplo, las mamás decían, es que yo al menos me quiero educar mejor para educar a mi hijo. El SADET, por ejemplo, acá en México, fue quien se acordó que en el campo había gente que quería seguir estudiando pero que no había la posibilidad. Hay una cosa que estratégicamente estas instituciones que tienen el SAD, me parece que esa es la forma. Esa es la forma de acercarse a las comunidades campesinas, brindando una educación con ciertos índices de calidad. Entonces el gran reto es permanecer en los lugares, en los municipios, en las veredas y no sé si en las familias. Nosotros pensamos que es muy importante que cualquier proyecto que se emprenda, pues que te dé la posibilidad de tener, digamos, una seguridad social. Porque uno de los ejemplos que veo acá en el propio municipio son muy patéticos de ver los campesinos que solamente se consiguen en solo sustento. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que sea una propuesta productiva que permita una vida digna. Entonces, en esa dirección es que nosotros también buscamos que esto sea una propuesta que valga la pena. Hago la invitación para que la gente haga lo que nosotros, que intente hacer lo que nosotros estamos haciendo para que experimente de pronto un cambio en el modo de vivir, en el modo de ser, en el modo de proceder. Porque más que todo, nos enseñan la convivencia, nos enseñan el respeto que se debe tener por los niños, en qué forma se debe educar a un niño. Muchas veces uno cree que coger un niño con el látigo y decirle, vea, no lo vuelvo a hacer y darle dos latigazos, con eso está corriendo. No, nada, nada. No, nada. No, nada. Como era lo que me equiv kneesaufen, ¡no sacéadito, como! No somos solamente el grupo que tenemos proyectos avanzados, hay muchos, la corporación trabaja con 10 municipios y entre todos hay muchos proyectos y todos son jóvenes rurales que tienen ganas de trabajar, entonces es rico que le pusieran más cuidado, más apoyo directo al estudio rural. No somos ni 100 ni 200 estudiantes, somos más de mil estudiantes que manejan siempre y tenemos muchas ganas de trabajar, entonces ojalá que brindaran más apoyo a la corporación y a los sistemas de aprendizaje y tutorial. Quería terminar con eso. Gracias. 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 Gracias.